Beautiful, 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 beautiful boy Before you go to sleep Say a little breath Every day, in every way It's getting better and better Hoy queremos contarte la historia de este nuestro hermoso labrador llamado Jazz La mañana del 23 de octubre del año 2013 recibí en mi teléfono celular la fotografía de un labrador El enorme parecido con la mirada de Junior y la expresión de Jack me llamaron poderosamente la atención Si bien todos los labradores parece que son iguales por supuesto que no, todos son diferentes y este perrito tenía particularmente los ojos de Junior y en muchos momentos la expresión de Jack De inmediato pregunté de quién se trataba Me informaron que era un perrito que estaba en busca de un hogar que su familia había decidido darlo en adopción y que ahora ese perro estaba en busca de una casa No dudamos ni un segundo Fuimos a verlo por el enorme parecido que tenía con Jack y Junior Era como si se tratara de una mezcla de los dos metida en un perro que obviamente tiene su propia personalidad y su propio aspecto pero en muchos momentos era muy muy parecido a Jack y Junior Decidimos traerlo con nosotros y ponerle por nombre Jazz Para nosotros Jazz significa una música suave que venía a alegrar nuestros corazones y con su mirada parecida a Junior y su expresión tan parecida a Jack nos hacía recordar a nuestros dos hermosos labradores Desde que llegó Jazz notamos que él tenía algo extraño Le costaba trabajo hacer pipí Notamos que goteaba demasiado Lo llevamos a una revisión y oh sorpresa El perro tenía serios problemas en sus riñones con piedras que le impedían orinar correctamente Empezó con un tratamiento, comida especial y de esta forma Jazz comenzó a tener una mejoría Para él todo era nuevo No estaba acostumbrado a viajar en coche No estaba acostumbrado a tener largos paseos y por supuesto no estaba acostumbrado a tener amigos Jazz era un perro que había sido criado en una cochera apartado del contacto de otros perros y de muchos seres humanos Por eso su actitud era un tanto nerviosa Era un tanto a la defensiva y sobre todo con mucho, mucho miedo por el dolor que tenía por las piedras que le bajaban de sus riñones Comenzamos poco a poco a entender a Jazz y él a entender a nosotros Empezamos a pasearlo, a atenderlo, a quererlo y a cuidarlo Y así poco a poco comenzamos a notar que iba mejorando pero no del todo Jazz tenía algo que le hacía tener mucho miedo Su comportamiento con otros perros era siempre a la defensiva Le costaba mucho trabajo socializar Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que el problema principal de Jazz era que tenía dolor Sí, dolor Lo que pasa es que los perros son muy fuertes y Jazz lo es Él tenía dolor porque constantemente estaba produciendo piedras que le bajaban hacia la uretra y le costaba trabajo orinar Así pasamos algunos meses entre tratamientos médicos, comida especial Hasta que un día Jazz tuvo una crisis que lo llevó a que se tuviera que operar Le tuvieron que hacer una cirugía muy difícil Muy dolorosa para él y también para nosotros Verlo sufrir nos provocaba una enorme pena Pero fue operado y Jazz se transformó totalmente Sin dolor, Jazz se ha convertido en otro perro Sus ojos, su pelo, su figura, todo en él ha cambiado Jazz es hoy un perro sumamente equilibrado Alegre, contento, juguetón Ya no tiene conflicto con otros perros Y lo más importante La llegada de Polito a su vida Lo ha puesto totalmente en un nivel muy agradable Es un perrito que ya no tiene miedo a quedarse solo Es un perrito que ya puede compartir Antes, Jazz, acostumbrado a vivir quizás en un patio O en una cochera abandonado No nos dejaba un momento Y cuando teníamos que dejarlo por algún asunto de trabajo Él se ponía sumamente nervioso Y obviamente, llegábamos a encontrarlo en un estado de nervios muy alterado Afortunadamente, todo esto lo ha superado Jazz hoy es un perro que nos ha alegrado totalmente la vida Amable, cariñoso, buen compañero Súper amigo de los gatos, Matías, Mateo y Angelina Hoy Jazz es súper inseparable de su papá Lo quiere, lo sigue y lo protege Sin lugar a dudas, los perros nunca olvidan Quién es la primera persona que te tiende la mano cuando te sientes desamparado Y en el caso de Jazz, en su papá Ve al hombre que lo salvó y que le ha dado amor y protección De ser un perrito que no salía Hoy Jazz ha cambiado su vida para siempre Al ser integrante del programa de televisión Mucha gente lo saluda y tiene que posar ya para muchas fotografías Pero también ya pudo ir al mar El cual le encantó Ya tiene muchos amigos Y ya ahora es totalmente un perro sociable y agradable Hoy Jazz ha llenado de nuevo nuestros corazones Cada perro es diferente, cada historia es distinta, cada uno tiene su lugar Nosotros encontramos en él los ojos de Junior y muchas actitudes de Jack Pero sabemos que Jazz es el mismo Él es su nuevo perro No es Junior, no es Jack Tiene un enorme parecido Tanto que la gente piensa que es quizás su hijo o su nieto Quizás si ellos hubieran tenido algún perrito familiar no hubiera sido tan parecido Este, en muchas fotografías incluso llegamos a confundirnos Pero Jazz es él Nuestro nuevo perro Integrante del club de Jackie Junior El que hoy alegra nuestro espacio, nuestra vida y nuestros corazones Bienvenido Jazz Un perrito que ha sido adoptado Que hemos tratado con cuidados médicos De sanarlo Para que hoy sea un perro alegre y feliz Cada día, cada día, cada día Se está mejor y mejor Y mejor Beautiful, beautiful, beautiful Beautiful boy Darling, darling, darling Darling Sean El tiempo pasó muy rápido De esta semblanza realizada en 2014 al 2021 Ha sido un suspiro Sobre todo cuando tienes un compañero como tú Querido Jazz Tuvimos la fortuna de ir a muchas ciudades La playa te gustó mucho Pero también las albercas Chapala Las montañas Muchos lugares No faltaron las travesuras Como cuando te comiste una pelota Y hubo que sacarla con la endoscopía Juntos Nos cambiamos de casa E integramos a toda la manada De la que tú eras La cabeza principal Lo que pensamos que no sucedería en ti Pasó La osteoartritis Se hizo presente Y a partir del 2017 Luchaste contra ella Siempre con mucha valentía Y con una gran alegría Los dolores No mitigaron precisamente Esa alegría Y deseo de acompañarnos Y de complacernos Hasta el último momento Jazz Ha sido un hermoso Hermoso compañero Llegó la pandemia Y tuvimos la oportunidad De disfrutarte Todo el tiempo Durante este Último año Que se nos hizo tan breve Jazz Gracias por la vida única Que nos regalaste Solo espero Volver a verte De verdad Toda tu familia Toda tu familia Te amamos Como tú nos los enseñaste Hasta pronto Querido hijo Jazz Jazz Eres único Irrepetible Todos Los que formamos Parte del Club de Jackie Jr Hoy Sentimos un enorme vacío Buen viaje Querido Jazz Que se nos hizo tan breve Que se nos hizo tan breve ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!